Hola, mi nombre es Guillermo Rubino de IntiLitoral y te invito a participar de la tercera edición del curso de refrigeración industrial. En esta oportunidad continuaremos analizando aspectos fundamentales del diseño higiénico orientado a las instalaciones de la industria alimentaria. Conocemos la importancia de encarar los proyectos con esta nueva mirada importante a la hora de garantizar la inocuidad de los alimentos y por eso estaremos ampliando los conceptos ya vertidos en las últimas dos ediciones. Te espero el próximo jueves 29 de octubre.